Música ¿Cómo están? Buenas noches, qué placer de saludarlos. Estamos arrancando casi con puntualidad inglesa, 21 a 2 minutos, una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, con toda la actualidad, con mucho que tenemos para compartir con ustedes. Lógicamente hoy ha sido una mañana que de pronto se convulsionó en virtud de lo que fue el simulacro, después de la radio fuimos explicando un poco a la gente que no entendía el porqué de tanto despliegue de sirenas, de móviles policiales. Bueno, al fin y al cabo, con la participación de la Unidad Regional 14 de Policía, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el efector de salud a través del personal del Sanco, también lógicamente bomberos voluntarios, se llevó a cabo este simulacro en la ruta provincial número 39, como dijimos, con la intervención de bomberos voluntarios, Unidad Regional 14, Seguridad Vial, personal del Sanco, y me olvidaba, del Sistema 107 de la Ciudad de Santa Fe y los inspectores municipales. Nosotros vamos a compartir esta primera nota con Fabián Costante, que es el jefe del cuerpo activo, Liliana Maciel, que es coordinadora del 107 de los departamentos Garay y San Javier, y Delia Escobar de la Escuela de Enfermería. Hemos hecho una cobertura muy especial y particular a dos cámaras trabajando con todo el equipo, así que presentamos esta primera nota con los testimonios anticipados. Bueno, la idea es trabajar en conjunto con todas las instituciones que asistan a una emergencia, y tratando un poco de que esto sea lo más real posible, y por eso no dimos a conocer el tema del simulacro, como para que algunas de las instituciones tampoco, digamos, trabajen en un nivel real. Nosotros colaboramos desde la parte de organización, a pedido de la encargada del 107, que es Luciana, que ya va a decir su parte, y solicitamos la colaboración de Delia Escobar, que fue la encargada de coordinar los chicos de la Escuela de Enfermería, que fueron, en este caso, los pacientes. Bueno, ¿quiénes están participando de esto ahora? Policía Vial, la Jefatura de Policía, el 107, el Sanco San Javier, bomberos y la Escuela de Enfermería. Bueno, Luciana, ante todo, buenos días. ¿Cómo se ha montado la escena de este simulacro? Hola, buenos días. Mirá, la idea es hacer el simulacro con la mayor cantidad de víctimas para ver si nosotros estamos capacitados para tener, digamos, un acontecimiento de semejante magnitud y a dónde están nuestras fallas, nuestras falencias, y tratar de mejorar para cuándo. Ojalá que no quiera, pero si se da en alguna oportunidad, tener ya conocimiento y, aparte, nos sirve para ir capacitándonos en ciertas falencias que vamos a ver del simulacro. Bueno, Delia, en cuanto a la Escuela de Enfermería, ¿cómo se ha preparado esto? Bueno, mirá, nosotros fuimos invitados por el jefe de bomberos. Me pareció una idea fantástica, no solo para que los chicos empiecen a ver desde adentro cómo es la cinemática de los accidentes y cómo se actúa en sí. Y como personal de salud, me preocupa el que por ahí nos llegue a pasar esto y, como decía Luciana recién, nosotros no estamos preparados. Esto se debe tomar como un ensayo. Cada institución acá tiene un vedor. ¿Para qué? Para que después ese vedor lleve la falencia de su equipo a su entorno y para ahí poder rever eso, rever y revertirlo. De eso se trata esto. Más allá de un simulacro, como decía Luciana, es un ensayo para ver qué nos está faltando. Que obviamente nos va a faltar un montón. Bueno, pero a partir de ahora es preocuparnos y ocuparnos de que nuestras instituciones estén preparadas para tal fin. Y desde la escuela de enfermería, los chicos hoy, bueno, la verdad que quiero agradecerles porque montaron un teatro espectacular, casi en tiempo real, con sangre, con todo. Y fue, para nosotros como experiencia desde la institución, fantástica. Y para ello de pronto ver también cómo tenemos gente, si bien por ahí hay cosas que nos faltan, pero tenemos un gran nivel humano para esta cuestión. Bueno, hoy Luciana se ha dado algo particular, ¿no? Que es la falta de ambulancia y en ese caso fueron usados como ambulancia los móviles policiales, ¿no? Sí, mirá, nosotros desde el 107 estamos conscientes que San Javier es una ciudad muy grande, digamos que nos hacen falta recursos tanto de movilidad como humano y eso es lo que vamos a tratar ahora de mejorar, digamos, o de hacer gestiones a que San Javier, al ser una ciudad muy grande y que ya vimos que así por encima no está capacitada para tener un siniestro de estas magnitudes, se pueda gestionar ante el 107 algún tipo más de movilidad, o sea, más chico o más grande o de la misma similitud que están los móviles ahora. Porque se dio justo la casualidad que los dos móviles han salido con urgencia desde el hospital y nosotros esto nos sirve para ver con qué otras movilidades contamos en un caso similar o algo parecido y mejorar, ya te digo, en la parte de recursos humanos, movilidad y traer, digamos, tranquilidad, que si pasa algo vamos a estar todos coordinados, trabajando como se debe en un siniestro como este. Bueno, Fabián, también después cada institución que participa en esto hará su evaluación de los puntos positivos y también de las fallas que podían haber surgido en este tipo de siniestros. Sí, esa es la idea, de que cada uno mire hacia adentro cuál fue su trabajo y cuál es el trabajo real que debemos tomar en la emergencia. Me parece que, bueno, esto tendríamos que encararlo con un poquito más de seriedad, digamos, en la continuación del tiempo como para ir concientizando y un poco ir trabajando entre las instituciones que manejamos en la emergencia acá en San Javier como para que en el momento que esto ocurra, ojalá nunca ocurra, pero en el momento que sí ocurra, estemos preparados. Déjame agradecerle a toda la gente que ha colaborado con este siniestro, a la gente de la unidad regional que la verdad que estuvo dispuesta desde el primer momento que hicimos la convocatoria, al señor intendente que nos reunimos varias veces en su despacho como para ir coordinando desde todas las fuerzas este simulacro, a Luciana que tuvo la amabilidad de, bueno, de un poco de empujarnos a que hagamos este tipo de trabajo acá, a Delia que no tuvo ningún inconveniente, bueno, y en nombre suyo a todos los chicos de la escuela de enfermería que la verdad que hicieron un trabajo espectacular y que mejor que una obra de teatro porque la verdad que estuvo muy bien representada y creo que eso es muy bueno porque hay gente que le pone gana al trabajo desde un simulacro, ¿no? y bueno, y a toda la comunidad agradecer en los momentos que hemos estado en esto simulando una emergencia en las calles de San Javier que para eso también habíamos solicitado la colaboración de la gente de tránsito el señor Hugo Bieri puso los inspectores municipales a, como es, un poco a trabajar ahí en lo que es en las intersección de la ruta y en las calles donde se encuentran los semáforos como para agilizar también un poco el trabajo de las unidades que se dirigían hacia el Noso Cogno Gracias a vos por haber venido y bueno, un saludo para todos Muy bien, ahí estaba la primera nota, la cobertura especialísima que hemos realizado hemos llevado a cabo de lo que ha sido este simulacro de accidente un choque hipotético, ¿no? entre un colectivo y un automóvil se veían las secuelas, el trabajo, el desarrollo, el desplazamiento la verdad que para adquirir formación se nota claramente me decían algunos muchachos que estuvieron allí una diferencia operativa notable tienen una gran preparación y han trabajado mucho en los últimos tiempos de bomberos, el personal de bomberos bueno, la policía, a la gente personal policial le viene bien al personal de salud también definitivamente yo creo que desde esa óptica es muy importante yo solamente planteaba esta mañana después podemos entender lo que decía Fabián Constante que en virtud de generar el mayor realismo no se informe a la población, eso lo podemos entender pero lo que a mí me preocupaba es que en el traslado de los supuestos heridos sí, supuestos heridos los móviles policiales desarrollaban altas velocidades en la avenida te imaginas, iba gente, tres personas, dos o tres personas paradas dos agentes y los supuestos heridos desparramados en la caja una frenada brusca, no sabes en qué termina digo, quizás se podría haber hecho toda la parafernalia del operativo en el lugar hasta que se los cargaba a las unidades después imagino que no era tan necesario ese traslado a alta velocidad solamente eso, desde mi humilde opinión puedo estar equivocado, usted sabe que no hay una verdad absoluta vamos a actualizar el pronóstico del servicio meteorológico para lo que queda de la jornada para esta noche ya tenemos nubosidad variable, vientos leves también de direcciones variables, tenemos una temperatura de 23 grados para mañana, nubosidad variable y en aumento por la mañana 17 de mínima, hacia la tarde noche, nubosidad en aumento tiempo desmejorando probabilidad de lluvias y tormentas vientos moderados del sector norte con ráfagas pasando en limpio, mañana la probabilidad concreta de lluvias y tormentas hacia la tarde noche para el sábado, por la mañana lluvias y tormentas para la tarde ya nubosidad variable 21 grados de mínima, 32 de máxima para el sábado dijimos 17 de mínima, 29 de máxima para el viernes el domingo inestable, probables precipitaciones por la mañana nubosidad variable hacia la tarde del domingo la mínima 22, la máxima 33 en el extendido del servicio meteorológico nacional que como estaba previsto establece la posibilidad de precipitaciones afortunadamente no ha sido certero el pronóstico en cuanto a los milímetros se hablaba de muchos más milímetros de agua que podía caer ojalá le sigan errando por el bien de mucha gente que la pasa mal cuando llueve mucho nos vamos a meter en otro de los temas tiene que ver con Eureka a propósito recién llegaba uno de los equipos de Gigacom de tomar imágenes de lo que acontece esta misma noche en el marco de Eureka pero en la noche de la víspera se realizó la apertura oficial del 14º encuentro de la Escuela San Francisco con la comunidad de San Javier tenemos entrevistas con el profesor Raúl Selmi que nos va a comentar sobre el BICITOUR y también con su directora Leda Martínez que luego del acto de apertura dialogó con el informativo y ambos señalaron lo siguiente estamos arrancando una actividad con los alumnos en la ciudad que se llama el BICITOUR mujeres con historias que en realidad hacemos un recorrido a 10 puntos en la ciudad donde vamos haciendo paradas donde va a haber una mujer referencial de San Javier puede ser viva o una persona de la historia de San Javier que ha sido una mujer de la cual se va a hablar esa actividad está destinada a alumnos del primer año y la van a conducir alumnos del quinto año le llamamos BICITOUR porque es todo un recorrido en la ciudad eso va a ser hoy a partir de las 14.30 con una concentración ahí en Plaza Central San Martín y terminará el recorrido con la imagen y la figura recordando la figura de Raquel Sartor como primera directora de la Escuela San Francisco acabamos de realizar la apertura oficial de la 14.00 edición de Eureka Bicentenario un desafío para el presente bueno, con muchas expectativas por todo el trabajo que se ha hecho y que se va a ver en los distintos stands y en las actividades que se van a desarrollar esperemos que el tiempo nos acompañe sobre todo para las actividades que las hacemos al aire libre pero bueno, muy contentos ya de este nuevo lanzamiento de Eureka bueno, un reconocimiento a dos sanjavierinas en este acto de apertura sí, en una de las actividades que ya se realizó el día martes fue un BICITOUR donde se quisieron destacar la actividad de mujeres sanjavierinas porque uno de los ejes que se trabaja en este Bicentenario son las mujeres en la historia entonces nos pareció interesante recorrer algunos puntos de San Javier donde hay mujeres que se han destacado y bueno, utilizamos para ello como fuente el libro Miradas de Mujer de Sonia Blanche y de Estela Mendoza bueno, en cuanto a los stands ¿qué es lo que vamos a poder apreciar? la temática gira todo en el lema de Bicentenario un desafío para el presente y desde cada área van a ir presentando distintas actividades muchas interactivas para responder a ese lema bueno, y las actividades al aire libre todo dependerá de la condición climática exactamente bueno, mañana por la mañana y por la tarde tenemos la visita de todas las escuelas por la noche el karaoke el viernes las esculturas en arena y por la noche el cierre en la Plaza San Martín a lo que invito especialmente a la comunidad de San Javier porque está pensado para todos como un cierre de este Eureka Bicentenario donde no solamente va a haber espectáculos sino que va a haber intervenciones urbanas que tengan que ver con violencia de género con participación de la mujer en la historia en cuanto a los shows hay dos bandas de San Javier y un espectáculo de candombe percusión y baile de la ciudad de Santa Fe que promete que va a ser una muy buena noche de cierre muy bien ahí estaba entonces la cobertura y la entrevista en el marco de Eureka edición 2016 que es la décimo cuarta precisamente seguimos con el informativo a través de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión en vivo 21 a 17 minutos la verdad que el equipo técnico Diego, Damián toda la gente están trabajando muchísimo por ahí alguna sorpresa vamos a tener en las próximas horas pero bienvenido sea el trabajo y el crecimiento exponencial y como cada edición del informativo les agradecemos a quienes se suman como cada semana sin solución de continuidad como le gusta decir a mi amigo Martín Velázquez se van sumando los abonados un hecho que nos llena de satisfacción esencialmente lógicamente la gente de la empresa y para nosotros es un gusto que cada semana se multipliquen los hogares hasta donde llega el mensaje de la nueva televisora San Javierina nos vamos a meter en otro de los temas tiene que ver con que la sucursal local del Banco de la Nación Argentina cumple su centenario la entidad crediticia se apresta a celebrar el próximo 16 de octubre su centenario en la primera ciudad de la costa Santa Fecina la gerente Nancy Benítez acompañada por parte del personal brindó en conferencia de prensa detalles de los festejos del centenario de la sucursal local del Banco de la Nación Argentina aquí está la sucursal está cumpliendo el día 16 de octubre el centenario y bueno nos ha tocado organizar conjuntamente con la comunidad y bueno algunos clientes que han participado colaborado en principio el acto que se va a realizar el día viernes 21 acá en la sucursal donde están invitadas todas las autoridades locales con la participación de la gerencia zonal nuestra que es Reconquista con la presencia del director de uno de los directores del banco y bueno organizamos eso y después el festejo lo vamos a hacer el día 29 29 de octubre una fiesta que bueno lo organizamos con mucho esfuerzo para compartir con toda la comunidad es una forma de agradecerles también el apoyo y bueno lo hemos acompañado la sucursal de Banco Nación los ha acompañado por 100 años en la localidad que no es poco y queríamos no queríamos dejar pasar esta oportunidad para festejar con todos pusimos a la venta porque es la única forma que tenemos de realizar una fiesta así pusimos a la venta tarjetas cuyo valor es de 450 pesos lo tenemos a la venta acá en la sucursal así que las personas que estén interesadas las pueden adquirir acá ¿es una de las sucursales más antiguas que tiene el acto? es una de las sucursales de la zona más antiguas sí si no es la primera es la segunda sucursal más antigua sí ¿en cuanto al acto protocolar qué es lo que tienen pensado realizar? bueno el acto protocolar se realiza el día viernes como dijimos 21 a las 6 y media de la tarde bueno invitados de sí las autoridades locales autoridades a nivel nacional bueno el intendente municipal las todas las instituciones de la localidad que se les invitó se les dio participación y bueno va a ser más que nada un acto ceremonial digamos va a ser se va a cantar el himno se dicen las palabras alusivas va a ser seguramente sí se va a ser seguramente va a dar algún discurso al director del banco que venga el gerente zonal en representación de la zona y bueno y placas que tenemos donadas placas de las distintas instituciones de Banco Nación de la sucursal de la gerencia zonal y de algunas instituciones de acá de la localidad en cuanto a la historia del banco se ha recopilado material bueno hemos tratado de hacer para ese día estamos tratando de recopilar una una pequeña reseña histórica de lo que fue desde el año desde hace 100 años atrás en la provincia lo que fue en Argentina en Santa Fe y en la localidad de San Javier no pudimos por ahí recolectar mucha información de lo que es la sucursal de la sucursal ya que se ha perdido mucha información tratamos de sí recolectar información y pedir al museo del banco pero como están abocados ahora ellos al festejo de los 125 años fue un poco complicado bueno muy bien ahí estaba chequeando el monitor y la nota precisamente de la gerente del banco de la nación brindando detalles de lo que serán los festejos la celebración y el acto protocolar de la celebración del centenario de la entidad crediticia algunos títulos a esta hora de la noche para actualizar incendiaron un tribunal que investiga causas narco y lo más preocupante dejaron una muy fuerte amenaza para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal cuidado con el tema Tucumán tras de llovido mojado difunden testimonio de una supuesta amante del cura Viroche que se suicidó o lo suicidaron eso está todavía por dilucidarse pero la realidad es que ahora difunden un testimonio de una supuesta amante del cura yo digo y sigo sosteniendo hasta cuando va a esperar la iglesia para llornarse y para que no pasen estas cosas que no tenga que andar escondiendo las mujeres las novias y para que no caigan en los abusos y en los deslices que lamentablemente se multiplican no solo en este país sino en el mundo de los curas de los religiosos hombres y mujeres en general pero bueno todavía la iglesia sigue atada en algún sentido a estructuras arcaicas que quedan demostradas con creces que la verdad ya es momento de cambiar e ir al rumbo del mundo porque también se multiplican los abusos y reñidas muchas veces con las costumbres y hasta con las leyes y si no habrá que remitirse nada más a la cantidad de curas presos y otros en situación o en camino de vamos a seguir vamos a seguir el desarrollo de la actualidad presentada para hoy como siempre la producción periodística de Luisito Verón monitoreo simultáneo de aves es el próximo tema es una actividad que se remarca dentro del proyecto custodios del territorio en la cual todas las escuelas del programa reportan ese día y a esa hora las aves acuáticas que están usando la laguna que monitorean y esto es un detalle muy importante el programa hace varios años que está en marcha pero recién este tiene la participación de una escuela de San Javier en este caso la escuela 6099 Oreste Caporaletti vamos a compartir una entrevista que tenemos con la ingeniera ambiental Agelen Muchiuti que dijo al respecto lo siguiente hicimos el monitoreo anual simultáneo monitoreo de aves en el cual los alumnos de la escuela que se estuvieron preparando durante todo el año han reportado las especies de aves acuáticas que han visto en la laguna que está atrás de lo que es la laguna de tratamiento de fluentes cloacales del barrio federal y de acá del Fonavi de San Javier ahí hay un cuerpo de agua permanente en el que se pueden ver diversas especies autóctonas especies de aves y durante todo el año nos hemos preparado con la escuela para hacer este monitoreo el día de hoy que es simultáneo porque hay un montón de otras escuelas de la provincia de Santa Fe de Buenos Aires de Entre Ríos y de Corrientes de Corrientes recién hay una pero hay una escuela que están reportando en simultáneo entonces las especies de aves acuáticas que ven en sus lagunas Bueno, ¿qué es lo que se han encontrado esta mañana? Bueno, hoy hemos encontrado 20 especies más o menos alrededor de 50 individuos vimos especies acuáticas y también no acuáticas pero que utilizan los ambientes de humedales el reporte anual que se hace es especialmente de aves acuáticas porque se quiere empezar a ver cómo se están moviendo nuestros patos en las diferentes lagunas la idea de que sea simultáneo es que la gente de los jacintos no cuente los mismos patos que nosotros o que la gente de La Brava que también está monitoreando lagunas acá la gente de La Brava monitorea la escuela de la laguna de La Brava lo de los jacintos el tembleque y este año por el temporal de ayer bueno, que estuvo un poco lluvioso y que no pudo bueno, puso feo los caminos de la entrada del platero pero si no también tenemos una escuela en la criolla que monitorea el platero entonces en la zona estamos teniendo escuelas que están mirando sus aves pero que más importante aún es que están aprendiendo sobre su fauna nativa y los chicos están entonces aprendiendo a querer eso que están conociendo Muy bien ahí escuchábamos a Yelen Mochuti entonces vamos a seguir con el desarrollo de la actualidad a través de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión en este caso el senador por el departamento San Javier José Ramón Baucero entregó aportes en el marco del fondo del programa de fortalecimiento institucional al término de la mencionada entrega el legislador del departamento San Javier dialogó con el informativo y dijo esto Bueno senador otra vez haciendo entrega de aporte a distintas instituciones de San Javier Bueno primero agradecerte Luis agradecerle al canal por estar aquí por esta oportunidad de alguna manera de mostrar que hace su senador y sobre todo con los fondos de este programa que es de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores y gustoso de poder estar y de poder ayudar a nuestras instituciones que trabajan tanto tanto por toda la comunidad Bueno hoy han sido algunas instituciones de San Javier como así también lo ha hecho en el resto del departamento ¿no? Sí lo venimos haciendo en todo el departamento en estos días hemos estado en Román en Alejandra en Colonia Durán en Colonia Teresa que han estado presentes aquí en Cacique de Caiquín en La Brava y hoy una vez más en San Javier donde siempre hay hay en este encuentro cosas que uno va descubriendo o aunque saben que están trabajando a veces no trascienden mucho en nuestra comunidad y me parece que esto también nosotros pretendemos que de alguna manera toda la comunidad sepa que hace el senador con los recursos pero fundamentalmente conozca el trabajo enorme que hacen nuestras instituciones ¿Qué es lo que le llamó la atención de alguna de las instituciones que ha entregado? Mira hay cada institución tiene su cuestión que te llama la atención si vos la escuchabas a Ángela Lanche creo que volver a trabajar desde desde las agrupaciones de aborígenes volver a tener la posibilidad de comprar máquinas de coser motosierras herramientas y apelar al trabajo como como una posibilidad de defender los derechos de nuestros aborígenes me parece que es importante ni que hablar si apelás a lo que decía el doctor Hugo Río del tema se inauguró la biblioteca con la ayuda y la participación de toda la comunidad y nosotros ponemos un granito de arena para que parte del cerramiento se pueda realizar nuestros jardines de infantes trabajando por nuestra niñez por nuestros niños me parece que eso es algo extraordinario la defensa de los derechos de la mujer en estas mujeres que están detrás de un trabajo y que a lo mejor por allí hay cosas en el medio que a algunos no nos gusta como es la defensa sobre el tema del aborto de los cuales yo estoy en contra pero que no solamente es a la cuestión sino que creo que defienden fundamentalmente el derecho de las mujeres que se movilizan que hubo un encuentro nacional en Rosario con más de 70.000 mujeres y nosotros pusimos un aporte para que algunas mujeres de San Javier puedan estar presentes y así en cada cuestión que uno entrega va descubriendo y nos van contando de cosas tan importantes la muestra de don Carlos Medera en el jardín 853 una persona que es una historia en San Javier que aún no siendo de San Javier ha dejado gran parte de su vida aquí nosotros pudimos declararlo de interés hicimos una copia de esa declaración para llevársela a don Carlos en algún momento a su casa los 150 años de la escuela y hoy tener a su directora donde hicimos un aporte para que parte una partecita de esos gastos se puedan cubrir y ser parte de esta historia viviente de San Javier a nosotros nos hace muy bien y nos hace sentir mejor cuando podemos contribuir a que muchas cosas se puedan realizar Luis senador muchas gracias no al contrario gracias a vos un saludo enorme para todos los San Javierinos y en mi caso si por allí no estoy antes en el canal mandarles un gran saludo para el próximo domingo en los festejos del día de la madre que tengan un gran día los que la tenemos que la cuidemos que la valoremos y los que no que la tengamos presente en nuestras oraciones porque están siempre por ahí estaba el testimonio del senador José Ramón Baucero vamos a seguir con los temas importantes que tenemos preparados para la rutina de hoy plan de la costa recordarán ustedes que ha habido una preocupación manifiesta del senador Baucero que acaba de pasar en la nota anterior por no haber sido incluido el departamento San Javier en el plan norte bueno a raíz de esto el gobernador creo que encontró una salida elegante y anunció el plan de la costa en el marco de la celebración de los 150 años de la oficialización de la escuela 435 Juan Bautista Alberdi tiene como objetivo este plan de la costa proyectar un programa que incluya las obras de infraestructura que se necesitan hoy y las que se van a necesitar en los próximos 20 o 30 años el gobernador aprovechó que estaba el diputado Angelini del PRO y le dijo esperamos que Angelini nos pueda dar una mano para que el gobierno nacional libere la posibilidad de toma de créditos internacionales por parte del gobierno provincial y en ese sentido ha habido buenas noticias porque el gobierno de Mauricio Macri ha autorizado a tomar créditos internacionales al gobierno de la provincia esto fue oficializado hoy en dos partes en lo que resta de 2016 y en 2017 para las tan ansiadas obras entre ellas está la defensa costera de la ciudad de San Javier vamos a escuchar conceptos del gobernador de la provincia hablando en el acto aquel este es un acto realmente muy importante para San Javier pero para toda la provincia de Santa Fe 150 años de una escuela histórica la escuela grande Juan Bautista Alberti de esta localidad así que aproveché la oportunidad y la convocatoria para anunciar muchas obras algunas que están en marcha y otras que se van a estar licitando en los próximos meses y también para lanzar el plan de la costa así como iniciamos en enero el plan del norte que ya tiene ley y que está en marcha queremos poner también en el mismo nivel de prioridad para el gobierno provincial los dos departamentos de la costa al norte de Santa Fe Garay y San Javier en un plan de obras en un plan de desarrollo que tenga que ver con la educación con la salud con la infraestructura con la energía con el desarrollo productivo para que podamos pensar la San Javier de los próximos 30 o 40 años bueno yo diría que muchas obras ya están en marcha estamos licitando la planta de tratamiento de líquidos cloacales y el colector que es la obra básica alrededor de 35 millones de pesos para luego poder continuar con las redes y brindarle este servicio a todos los sanjavierinos tenemos que inaugurar un jardín y el año que viene probablemente empecemos el otro estamos haciendo inversiones importantes en rutas en la ruta 1 en la ruta 62 en la ruta 39 vamos a seguir trabajando en mejorar el hospital queremos poder desarrollar proyectos de inversión productiva en la región que puedan generar trabajo que puedan promover la erradicación de empresas así que muchas cosas que están en ejecución y otras que vamos a ir incorporando a partir de esta discusión que abrimos desde hoy mismo y que lo vamos a continuar en estos próximos dos o tres meses hasta el fin de año para poder arribar al cierre del año o cuanto más al principio del año próximo ya con una propuesta integral para los dos departamentos conceptos del gobernador de la provincia el ingeniero Miguel Lichif anticipando justamente este plan de la costa que es muy importante por cierto y decía que el gobierno nacional ha autorizado a la toma de empréstito internacional a la provincia de Santa Fe que permitirá acceder a este tipo de obras algunas de una notable envergadura como es la defensa de la costanera no solamente de la costanera sino la protección de la zona ribereña de la ciudad de San Javier siguiendo con la escuela 435 Juan Bautista Alberdi se viene la cena del reencuentro la comunidad educativa de la escuela ha realizado o está preparando la cena del reencuentro que va a contener a las promociones que cumplen 25 y 50 años de egresados además celebraron 150 años de su oficialización que es un motivo siempre de celebración nosotros vamos a escuchar testimonios de la directora del establecimiento Miriam Vallejos y una integrante de la asociación cooperadora en este caso Mónica Lanche quienes hablaron con el informativo y dijeron lo siguiente Marita jornada especial para la escuela 435 150 años y ahora una multitudinaria cena sí jornadas especiales tanto el día de ayer con el acto protocolar y la presencia del señor gobernador y otras autoridades provinciales ministeriales y de San Javier hoy con la cena del reencuentro la verdad que unas jornadas para las que nos preparamos durante mucho tiempo pero afortunadamente está todo en marcha y creo yo que muy bien bueno el acompañamiento de la comunidad y de las distintas por allí generaciones que han pasado por la escuela se han hecho presente sí el acompañamiento de la comunidad de los docentes es increíble yo les decía hace un rato les digo que el trabajo no es mío yo solamente soy la cara visible el trabajo fuerte lo hicieron los docentes los ex docentes los cooperadores los padres los alumnos con el acompañamiento como vos decís de todas las autoridades de toda la comunidad perdón de las autoridades municipales provinciales la verdad que un gran apoyo para este gran festejo bueno también la cooperadora tiene mucho que ver en esto ¿no? si en realidad bueno esta vez la cooperadora acompañó en realidad los que se pusieron la fiesta en esto y hay que sacarle el sombrero fueron nuestros docentes y los ex docentes de la escuela grande la cooperadora esta vez acompañó fue al revés por primera vez yo creo que bueno hoy es la cosecha que tenemos ¿no? lo que se fue sembrando durante 150 años en esta escuela y bueno hoy tiene su fruto y podemos una cosecha muy buena pero también la lucha que ha hecho la cooperadora reclamando una remodelación del edificio lo anunció el gobernador día pasado ¿no? sí primero es el comedor para nuestros chicos principal el comedor nosotros no se olviden que la escuela grande siempre tuvo comedor yo siempre digo yo hoy hace ya 47 años que pertenezco a esta escuela y a nosotros nos queda siempre y hoy están parte de mis compañeros que hacía mucho que no veía y el recuerdo del comedor de Sari cuando íbamos al comedor de la leche a la mañana con los bizcochitos de Vila y eso sigue hasta el día de hoy y bueno feliz feliz con la ampliación del comedor feliz la nueva aula que nos van a hacer bien falta mucho pero bueno por algo se empieza feliz ¿algún otro detalle que quieran destacar sobre saltar? no respecto de lo que hablabas con Mónica para la comunidad es muy importante el anuncio del señor gobernador nos visitó gente de infraestructura hicieron un relevamiento de las necesidades y bueno va a ser una inversión muy importante de aproximadamente 3 millones de pesos para hacer la ampliación del comedor escolar la construcción de una aula y todo lo que es refaccionar el edificio completo no nos olvidemos que nuestro edificio cumplió 101 años en junio pasado que no es poco periódicamente con la ayuda de cooperadora y de distintas autoridades le pegamos como una lavada de cara pero este anuncio del señor gobernador realmente es importante muchas gracias y que disfruten de la jornada no, gracias a ustedes por acompañarnos en esta en esta jornada y bueno también hemos trabajado mucho y nuestro deseo es que sea una noche inolvidable no, gracias a ustedes por visitarnos a los exalumnos gracias y si ahora sí un pedido especial a todos los exalumnos que están hoy que se acuerden de la escuela y que cuando haya renovación de cooperadora por favor que se arrimen muchos de los exalumnos hoy tienen sus hijos si bien están continuamente colaborando cuando uno les pide pero hay que arrimarse un poquito más a la escuela desde el punto de vista de la cooperadora gracias y un feliz cumpleaños escuela grande muy bien amigos faltan 18 minutos para llegar a la hora 22 en vivo el informativo a través de canal 2 de Gigacom la nueva televisión toda la actualidad en este caso el gobernador Miguel Lischief aprovechando la ocasión de la recorrida y la llegada a San Javier inauguró obras de ampliación en la escuela agrotécnica número 377 justamente de la localidad de Colonia Macías edificio emplazado en el kilómetro 124 de la ruta provincial número 1 se invirtieron 6.662.480 pesos el profesor Darío Bosco director del mencionado establecimiento educativo nos comentó detalles de las obras y su funcionamiento hoy estamos ya ubicados en el nuevo edificio hoy tuvimos la recepción oficial por parte de las autoridades así que lo que nos queda ahora es ponernos a trabajar y organizarnos y aprovechar esta herramienta como dije en el acto Bueno, contanos un poco de las refacciones las remodelaciones ampliaciones en qué han consistido Bien el casco histórico que era donde funcionaban las viejas oficinas y era la que usábamos de escuela antes del periodo de refacción fue íntegramente trabajada desde instalación eléctrica completa reparación de todo lo que era la parte de la abertura se mantuvo el estilo arquitectónico si interiormente tuvo mucha una reorganización tuvo mucho trabajo de albañilería con lo que se reubicaron lo que era la biblioteca y se abrieron dependencias para hacer una sala informática y portería que no había atrás del edificio principal se diseñó una ampliación importante que es donde funcionan todas las aulas cinco aulas la batería de baños una sala de profesores que no contábamos y la preceptoría que se encuentra con el entorno hay un trabajo con los árboles que se mantuvo y un paseo muy lindo y muy agradable después también se mantiene lo que es el internado sí, sí por supuesto el internado es uno de los pilares de esta escuela ya que es una escuela regional estamos hablando de un campo de acción de casi 250 kilómetros desde Román hasta Rolloley más allá de que los cupos son limitados incluso ya hay padres de Laguna Paiva que han estado pidiendo condiciones básicamente gente que vive en la zona o ex alumnos que ven claro y conociendo lo que han progresado la escuela en infraestructura en comodidad en calidad educativa respecto a lo que era hace 20 años cuando ellos venían ver la posibilidad de mandarlos acá ¿cuánto ha sido la inversión aquí? más de 7 millones de pesos la inversión original en la primera etapa era de 4 millones que fue donde hubo el inconveniente contractural con la primera empresa y se retomó dos años después con una inversión de 7 millones de pesos más de 7 millones de pesos ¿cuántos alumnos tiene hoy la escuela? 206 a la fecha 54 varones internos 20 señoritas se tienen gramado mixto o sea que gran parte de la matrícula es foránea sin incluir por supuesto la gente que viaja todos los días 5 alumnos de San Javier que viajan todos los días muy bien ahí estaba Darío Bosco la verdad que ha quedado bellísima la escuela agrotécnica número 377 de Colonia Macías una respuesta más de la gestión de Miguel Lichiv que ha cumplido con la palabra empeñada tanto con estas obras no olvidemos que el gobernador aquí en San Javier anunció bueno la próxima inauguración del jardín que está terminado el jardín Martina Irinea Piedrabuena de Báez sino que también anunció la construcción del otro jardín que está esperando por su edificio propio y se están haciendo obras de repavimentación a la ruta provincial número 1 desde Santa Rosa de Calchines a Callastá que lo había anunciado el gobernador Lichiv está cumpliendo con la palabra empeñada y también se están haciendo importantes bacheos entre Callastá y el Becia inclusive llegando hacia la zona de San Javier bienvenido sea que el gobernador pueda cumplir en la medida que lógicamente pueda responder con la palabra empeñada en este caso el gobernador de la provincia presentó las nuevas camionetas los otros días nosotros publicamos en la radio algunas fotografías de los adelantos tecnológicos la verdad que son unas camionetas cercanas a lo que uno ve en los film de los americanos concretamente el gobernador Miguel Lichiv entregó 50 nuevas camionetas a la unidad regional 2 sobre un total de 240 que fueron adquiridas para renovar y modernizar la flota de vehículos de patrullaje que utilizará la policía de Santa Fe en tareas de prevención y lógicamente en persecución del delito vamos a compartir informe que tenemos para ustedes la seguridad de las personas la convivencia y bajar los índices de violencia en la provincia de Santa Fe es un objetivo primordial de nuestra gestión que obviamente no elimina otros objetivos ni los de jerarquiza pero si pone a este tema en el lugar de mayor urgencia y de mayor prioridad fuertemente y de manera decidida y con fuerte decisión política fundamental para desestructurar el delito organizado la ciudad de Rosario y bajar los niveles y los índices de violencia estamos en un camino mancomunado haciéndolo conjuntamente con la policía de la provincia de Santa Fe una herramienta fundamental en el trabajo preventivo y disuasivo y represivo que tiene que tener el Estado pero también con esta decisión que implica la compra permanente de equipamiento de tecnología para la policía de la provincia de Santa Fe y sabemos que este es uno de los barrios con mayores niveles de violencia de conflictividad entre grupos entre organizaciones delictivas que han determinado en los últimos años innumerables hechos de violencia homicidios ajustes de cuentas y diversas situaciones que se han llevado la vida de muchísimos jóvenes habitantes de estos monoblocks y de esta zona a toda esa infraestructura social que hemos ido construyendo a lo largo de los años y que creemos que es indispensable sostener y alimentar todos los días ampliando incluso su cobertura introduciendo nuevas estrategias de abordaje de la problemática social que tengan más que ver con las nuevas realidades de los jóvenes en barrios como este también hoy venimos a dar una respuesta desde la seguridad pública no es casual que hayamos elegido este lugar porque queríamos de alguna manera mostrar esta doble mirada que tiene el gobierno provincial sobre los problemas de la violencia bueno muy bien ahí estaba la presentación de las flamantes unidades la verdad muy modernas lógicamente cuando lo hablábamos recién por privada con Manuel Velázquez cuando sea el momento de ponerlas a trabajar van a ser dotadas de todo el equipamiento del que ya hemos hablado y que evidentemente las ponen como a la vanguardia en materia de ataque al crimen organizado si vale la expresión nos vamos a meter en el último de los temas tiene que ver con el ámbito deportivo San Jorge lidera el torneo de la liga de la amistad goleó a la pelu de Nahuel y aprovechó la caída de Corralón Córdoba para pasar a liderar lo que es el segundo torneo clasificatorio de la liga de la amistad San Javierina vamos a compartir el resumen de la nueva fecha con imágenes también del partido de Huracán Musical 2 Corralón Córdoba 1 aquí está el informe San Jorge lidera en la liga de la amistad Autoservicio San Jorge goleó la pelu de Nahuel y aprovechó la caída de Corralón Córdoba para pasar a liderar el segundo torneo clasificatorio de la liga de la amistad San Javierina de fútbol vamos con los resultados de la novena fecha Corralón Córdoba perdió con Huracán Musical por 2 a 1 partido que fue televisado por nuestro canal luego Autoservicio San Jorge goleó a la pelu de Nahuel 4 a 0 el Balinazo hizo lo propio con Deportivo Juventud 4 a 2 Deportivo Matadero superó a Chapa y Pintura Mendoza 3 a 1 y finalmente Colonia Francesa goleó a despensa en ahí 4 a 2 con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera Autoservicio San Jorge 22 puntos Corralón Córdoba 21 el Balinazo y Colonia Francesa 17 Deportivo Juventud 13 la pelu de Nahuel 11 Chapa y Pintura Mendoza Huracán Musical y Deportivo Matadero 7 despensan ahí 6 puntos los goleadores Carlos González de Colonia Francesa 12 Hugo López de Corralón Córdoba 11 Claudio Bullos de San Jorge y Marcelo Hues del Balinazo 8 goles cada uno próxima fecha el primer partido será Deportivo Matadero la pelu de Nahuel partido que será televisado por Gigacom luego jugarán Deportivo Juventud despensan ahí Autoservicio San Jorge Chapa y Pintura Mendoza Colonia Francesa Huracán Musical y cerrarán el Balinazo Corralón Córdoba ahí estaba el informe de Luisito Verón hablando de lo que es justamente la novena fecha y la victoria de Huracán Musical 2 a 1 ante Corralón Córdoba bien estamos llegando al final de una nueva edición del informativo faltan 9 minutos para las 22 vamos a recordar brevemente abuelo de pájaro y sucintamente lo que tiene que ver con el pronóstico extendido de aquí al fin de semana para el día viernes para mañana se esperan probabilidad de precipitaciones lluvias y tormentas hacia la tarde noche la mínima mañana será de 17 grados la máxima 29 para el sábado por la mañana lluvias y tormentas hacia la tarde noche cielo parcialmente nublado el sábado 21 de mínima 32 de máxima mucho calor y humedad el domingo 22 de mínima 33 de máxima también por la mañana con alguna probabilidad ya menor de precipitaciones y el lunes nubosidad variable con 18 grados de mínima y 21 de máxima habrá un refrescado muy lindo entre el domingo y el lunes una diferencia de casi 12 o 13 grados mire usted va a ser una jornada fresca el lunes dios mediante y si no le erra el pronóstico esperemos que no bien punto final el trabajo la verdad que han hecho un trabajo extraordinario los muchachos como siempre la producción periodística de Luisito Verón en las cámaras Luchy Escobar hoy en vivo Luchy Escobar también en los eventos está Martín Velásquez Rodrigo Simil trabajando en cada rincón de la ciudad para entregarle como hoy a dos cámaras lo que ha sido este simulacro de accidente que la verdad creo que tiene su importancia desde la posibilidad de organizar tareas ante una emergencia parecida y creo que mañana sale a mediodía mañana a las 13 horas vamos a poner el informe completo de ese simulacro a dos cámaras a través de canal 2 de Gigacom por nuestra parte nada más decía Emanuel Velásquez dirección y puesta al aire supervisión general de Gigacom Televisión luego del informativo lógicamente va la tanda y después nos metemos en canal 2 pelis muy buenas superproducciones que cada día ponemos a consideración de todos ustedes que tengan una buena noche ha sido un gran placer ah, le quiero recordar aprovecho para contarles que mañana se produce el debut de Central San Javier en el torneo federal desde las 21 a 30 va a jugar en la ciudad de San Justo en el portón del norte de San Justino visitando a San Justino y quiero contarles que será transmisión de Radio Ciudad con todo el equipo deportivo con Rodrigo Quintana relatando Dardo Simil Luisito Verón y todo el equipo allí en San Justo para el debut de Central no hay debut para Huracán en virtud de que en la primera fecha queda libre y en consecuencia recién el debut de Huracán será en la segunda jornada en calidad de visitante mientras que nosotros el próximo viernes 21 del mes en curso vamos a tener el debut de Central a las 22 horas en el estadio Jorge González en el mega estadio Central recibiendo a Central Olímpico de Ceres eso será dentro de una semana y algo más y allí estaremos con Gigacom con Radio Ciudad para entregarles lo mejor de un torneo federal que se viene apasionante por nuestra parte nada más ha sido un enorme placer y puntualmente nos encontramos el próximo jueves en este horario hasta entonces gracias mil fue una producción de Gigacom un saludo